Aquí estamos cerca, lo más cerca que hemos podido estar del volcán Chaitén. Desde que comenzó su actividad eructiva a comienzos de mayo, hemos estado siguiendo todo este evento volcanológico. Vemos que el volcán Chaitén tiene una columna eructiva ya bastante importante de ceniza, de 5 a 7 kilómetros, de la que se inicia a ver. Vemos una gran cantidad de ceniza por toda la zona del río Blanco, que se va desplegando por toda la zona de Chaitén, que ha generado toda una gran destrucción por todo lo que estamos viendo. También estamos viendo los primeros trabajos que se están haciendo para empaucar el río. Aquí estamos viendo una maquinaria que está llegando acá, cerca del Parque Palena, que también tengo entendido que sí, muestra signo de evidente daño. Bueno, hasta acá dejamos nuestro despacho y le invitamos a seguir después en otra oportunidad. Gracias.